Música Uff que calor esta haciendo hijo me puse a bailar Te lo prometo eh, osea esto estar gordo no esta chido Ey Ey what's up Saludos a unos de un nuevo pito que a play de Free Fire señores Hoy les traigo una partida De esas partidas que honestamente Solamente una vez en la vida se ven Lo que resalto de esta partida es la técnica Que utilice técnica WhatsApp Team New Creo que se escucha bastante el aire verdad A ver Ahí le subí wey, ahi esta Una pregunta WhatsApp Team Hace exactamente dos dias utilice una intro El canal que honestamente Se me ocurrio en dos segundos y creo que les encanto Bastante, se las pongo aqui Música 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 Si les gustaria que se quedara esta intro dejen su like Y si veo muchos likes Voy a dejarla permanentemente hasta que me pongan copyright como la otra Asi que baby Yo creo que no los voy a detener mas Vamonos de una vez a la partida WhatsApp en la escuela te llaman WhatsApp o por tu nombre Me dicen papi Pero me dicen papi what Me dicen papi y luego mi nombre Por que? Porque una vez Una vez se me ocurrió una pendejada Típico pendejo en el salón Que nos presentó una maestra Nos dice Chicas presentense por favor Y diganme Que esperan de la materia Te haces pendejada Típico de un profe Dije ahorita que me toque a mi guanta Una pendejada Y si me toco y Y si en efecto Osea Me tomo Lista la maestra Creo que fue la maestra No me acuerdo Si fue un profe Me tomo lista Y en vez de decir Me llamo Bla 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 Le dije me llamo papi Bla 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 Y desde ahí Me empezaron a decir Me empezaron a decir así Papi Papi lo mi nombre Y de hecho desde ahí Creo que también Empecé a decirlo yo En el canal A decirme a mi mismo Papi what Y hasta el momento Míralo De repente De repente La gente me dice Es que tengo un vato aquí abajo Pero me están llamando Acá también Me están diciendo What? Vente al pinche Reventongo Mamalongo Compá No se lo pierda Ok tenemos un personaje aquí Aparte Ya lo escuché Aquí está a la izquierda Hola culo Junta Ah vale Salió Salió Está aquí afuera Buenas tardes hijo Lucha eh Le recomiendo Que use el hijo Los contarios Porque usted no me lo escuchó Ni miércoles Ahí está Vamos A la miércoles Oye Que te pasa estúpido Mis pinches cabellos Estúpido A ver Dale al pinche tambo Dale al tambo carnal Lo bueno es que me va Me va a cubrir el tambo Bueno eso espero Que me cura los disparos Porque ya es que Si trae efecto Le va a disparar el tambo En vez de a mi Sé que estás ahí puerco ¿Qué les dije? Ahora el problema Es que no lo veo Jejejeje Hola le puto Voy por ti Me vale madres No 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 De hecho el problema Es que no traigo No traigo De yellow Acá estoy Puercon Mira lo va a hacer El más No lo va a hacer vale Voy a sentar Nada más en mi trono Ahí está Por puto ¿Qué te pasó hijo? Este compa no se lo esperaba Uff Menos mal que me salió Porque si no me hubiera salido Hubiera estado bien encabronado Ahorita Tenemos un hielo A la derecha Ese hielo Me huele a miércoles Por la tarde Que tú no llegas Tenemos un vato a la izquierda A la derecha Perdón Si se para Está con madre Si sigue Ahí está Sigue derecho Podríamos hacerle algo Voy se mueve la mirada Ojitísimo Chécate cómo se mueve Horrible Se mueve horrible Y se subió a la garita No me sorprende Asómala hijo Asómala baby Yala Exactamente así guapo Thank you Thank you very much man Thank you Thank you so much Me encanta Me encanta el inglés Lástima que en serio Tampoco se me da Me gustaría hablar inglés Para aventarme en pendejadas De repente Aunque sentiría que Siento que el güey Que se aviente pendejadas Es en inglés Y me la sepa Se va a ver muy mamón Al menos yo lo hago a veces Pero porque sé que Mi inglés es una mierda Lo acaba de acribillar Y lo acribilló Bueno pues Hay que ir por él Mira va a ir a lutearlo Eso lo tenemos seguro Voy a subir primero Porque tengo que agarrar A wewe De hielo Míralo Ahí está todavía Míralo ¿Pero qué estás haciendo guapo? Ojo Necesito que Se me ponga bien No mames Ni un pinche perro Disparo Ahí está ¿Dónde llegó el otro? Ojo We tu papa Ah Ah Por dios Estuvo cerca Uy Mira esto Lo que me gusta Es que siempre Aproximadamente La final de partida Se doblan los kills Entonces Ojalá y se doblen ahorita También Thank you ¿De dónde ¿De dónde? ¿De dónde? Ese vato me dio Me dio bien No sé dónde está Pero se mamó Me dio muy bien Si era de atrás ¿No? Este es otro Mira ¿Pero cómo me está dando? ¿Dónde está güey? Ah Está en la otra garita ¿No? ¿O no? ¿Será? Se me hace que está Hasta allá Y como tiene El defectuoso Y aparte Tenemos otro dúo aquí Espérame Es que murgen más Estos todavía Míralo Ah no Ese es un hongo ¿Qué onda? ¿Vamos o qué? Míralo Ahí está No Me lo acaba de quitar Güey Y Pinche Puercote Ya se los achingó A los dos Vale Vaya a lutear Vaya a lutear Vaya a lutear Mira, mira, mira Uy, le dio uno Pero no es suficiente ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? ¡No me jodas! ¡Ay! Por favor Me acabas de... No Me acabas de interrumpir El maldito Quechor hijo de tu pinche madre ¡Sumala! ¡Sumala! ¡Sumala la pinche cabeza! No, estás en el buque El maldito Me la pela La perro está Se sintió, eh Se sintió calientita la cosa Vale, corre, corre Última esperanza Si este coi tenga un chingo de hielos Y balas a air y kits Puta Viene un camioneta también ¿Tú también? ¿Tú también quieres? ¡No! Le disparé ahí fuera de zona Güey, no debo hacer eso ¡Uy, mira esto! No, esto debo hacerse, mamá Qué bien, qué bien Que el otro día se te acompañe, mamá Vámonos Si llego, ¿qué pedo? Híjole, joven Híjole, joven Creo que no llega, joven Híjole, joven No puede ser Híjole, joven Güey Sí va a llegar Pero muy apenas, eh Bonito Sé que allá puedo entrar a la zona Pero me voy a poner aquí Por si las mosuelas Oye, la del canguro, güey ¿Sabes? Está buena Podre copa, güey Me era encantado que hubiera escuchado mi grito Ojo Las cosas caen del cielo, hijo Vale, vamos por aquí Uh, ahí viene la zona, güey Te dije O sea, si me encuentro a alguien aquí Me voy a tener que ir De todos modos No me puedo empezar a golpear con alguien ahorita Si está la duela, la agarro Claro que sí Uy, no El salto del canguro La técnica del canguro Boxeador Ay, qué buen grito, güey Aquí viene otro Vale, este sí lo puedo llegar, creo Porque viene fuera de la zona Buenas tardes, joven Corre, 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 corre Muy feo tu 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 lanzapapazos, amigo Y creo que alguien escuché Exactamente eso, güey Escuché a alguien ahí Pegándole al aire Vale, 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 vale Mira, mira, mira No, no, no No Ándele, güey Ándele, güey Estaba haciendo el truco Estaba haciendo el truco Oh, lo alcanzé a matar Ay, Dios mío Pensé Me la jugué Me la jugué Y eso que no leí en la cabeza Qué bueno, güey Vale, tenemos todo enfrente, güey No mames Toda la gente ya hace maldito truco En serio Mira, hay gente enfrente ¡Boom! ¡Ay! Le faltó un disparo A ese puerco Tenemos que movernos a la zona Porque en serio Esta cosa va a quitar muchísimo Ahorita Vale Siguen dos aquí Mira, aquí vemos uno No No Se van a dar entre ellos dos Ya está tocado Es mío, hijo Mira, mira Esto está muy bueno Esto es muy épico Vale ¡Pum! ¡Pum! Buenas tardes, güey Acá estoy, güey ¡Ahí voy, perro! Espérate, espérate, espérate Eso se pone bueno, chicos Esto se pone bueno Vamos, Navidad Navidad Dime que lo mato, güey Nah, están todos adentro Me quedan dos personas Todavía Híjole, joven Híjole No tiene a bombas Quiere a bombas De normales ¡Qué buena partida, eh! ¿Qué estás haciendo, hijo? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Campeón, aquí estoy! Y creo que va a ser conmigo, eh ¿Qué podríamos hacer aquí, güey? Creo que esta va a ser mi oportunidad, güey ¡No! No, 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 no Uy, te lo gané, baby ¡No mames, me mató! ¿Sabes por qué? Por el pendejo, güey ¡No! Me mató el último, güey Porque me la quería aventar de lujo Quería hacerla de congur otra vez Pero no me salió No, no me salió ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Suscríbete!